Y es una satisfacción para nosotros el que esté limpio el cañón de Seminero, para que la gente vea la naturaleza que tenemos aquí en el estado de Chiapas. Estamos haciendo un trabajo todos los días para limpiar nuestro cañón, que es un tesoro en la biodiversidad, pero que además es un derecho humano el gozar del medio ambiente sano. Por eso estamos muy preocupados, por restablecer a nuestro emblemático río Grijalva. Y el llamado es a todas y a todos a que contribuyamos para que siempre se mantenga limpio este gran río. Le pedimos a todos los municipios de Chiapas, a las autoridades, al pueblo en general, que podamos edificar una nueva cultura de respeto ecológico, que evitemos tirar basura a las márgenes del río Grijalva. Y que también no arrojemos esta a todos los afluentes de esta gran belleza natural. Que mantengamos limpio a los ecosistemas, que de esta forma ayudemos. Y estoy seguro que a todos nos va a ir bien. Gobierno de Chiapas